Amigas y amigos, muy buenas, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva producción Tenfi, con el complemento de la sexta fecha, desde Metro 2023, en Nuevo Madrid, y en el Atlético de Cali Chive, al Club Atlético de la Tierra, que hoy, ahora se va a tomar dos recuerdos. Buenas noches, 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 . . . . . . . Viene una atlética, también al nuevo, porque viene de campeonato. Artela también viene de ganar un tesoro de la U5. Y ahora solo queda su partido para mí. Hay que ver lo que pasa. Lo cierto es que la gente de Urián Atlética sigue llegando a la escenario aquí en la calle. Vienes en menos de 13 minutos. Tiene más que bajen el gol. A la cuarentena vamos a usar el árbol. Nos cuentan todo lo que hay que saber. A la suprada, en la sala. ¿Ya volvemos? Ah, vos no. Gracias por esperarnos, amigas y amigos. Menos de 10 minutos para el arranque del básquetbol. Calienta a Atenas. Calienta a Unión Atlética. Alemba Nebur. Muy buenas noches. Que hay que saber del local y del conjunto de Palermo. ¿Cómo te va, Lali? Muy buenas noches para todos. El placer siempre de estar en una nueva transmisión. Lo más importante pasa por la visita, ya que Unión Atlética va a presentar plantel completo y va a ir con el mismo quinteto titular habitual. El equipo de Esteban Yaquinta. En Atenas. Debuta en la jornada de hoy el argentino Tallavec Galici. Dilatada trayectoria a nivel internacional. Selección Argentina. Dos metros cero ocho para él. Va a estar haciendo su debut en la jornada de hoy. Suplantando al también argentino Tomás Rossi. Dos bajas importantes. Tienen las alas negras para la jornada de hoy. Luciano Planels. Quien se sigue recuperando de un desgarro. Aproximadamente 20 días más de recuperación. Va a tener Rogelio de León. Con un fuerte cuadro gripal. También se pierde este partido. Bueno, veremos Gato. Pero lo cierto es que con estas bajas de Atenas. Más allá del debut de Galici. Me parece que la balanza en los previos. Inclina a favor del equipo de Yaquinta. Y que ausencia, ¿no? Primero el base. Que Atenas, oriundo de Atenas. Estuvo a préstamo en Aguada el año pasado. Luego Rogelio León. Que había tenido pocos minutos. Pero en el último juego fue fundamental. En su actuación. Con el goleo. Con lo que aportó. Con minutos buenos de calidad. Para que Atenas se llevara un triunfo en su cancha. Ni hablar de lo que es Galici. Sino del argentino que tiene hoy este equipo. Como decía Alain. Campeón del Panamericano con la selección en el 2019. Campeón en Brasil en el 2022 con la selección argentina. Un lujo que nos da este metro de tenerlo acá. Terminó de jugar su campeonato con Instituto. Y bueno. Tomó la decisión de venir a Atenas. Atenas que rápido se movió para solucionar esta situación. Y hay que ver lo que pasó hoy. Tres ausencias importantes. Unión Atlética que vino de perder. Un partido que venía bien. Lo venía ganando. Contra Estocolmo. La cancha de Estocolmo. Un rival duro. Ayer le ganó Olimpia. Estocolmo. Perdón. Perdón. Unión viene de perder con Capitol en Capitol. Disculpenme. Con Capitol en Capitol. Perdió 78-84. Un rival bueno. Capitol. Que se hace duro en su cancha. Que tiene buenos extranjeros. Que tiene buen equipo. Y que se recuperó. Y que hizo un punto con Unión Atlética. Que quiere ir a más. Porque tiene a Raúl. Que atrajo a Esteban Saquinta. Que había estado en Urupán. En La Liga. Y ahí se reforzó bien. Se hizo fuerte. Cambió al extranjero. Que no gustó. Y vino Otonelo. Que ya había estado en equipo. Y en el Atleti. Y bueno. Tiene un plantel largo. Que va a ser duro. Para el equipo de Atenas. No es el único partido. Que vamos a tener esta noche. Señora Lehmanebur. Este arranca a 20-15. Pero hay otros cuatro partidos. Para cerrar. Esta fecha número 6. Del Metro 2023. Efectivamente. 25 de agosto. Va a recibir a Colón. Welcome. Será local. Frente a Verde y Rojo. Estos dos partidos. Van sin público visitante. Además. Sallago. En la avenida. Ariel y la vía. Enfrentará a Urunday Universitario. Miramar. Será local. Frente a Capito. Y vamos a las posiciones. Recordando. Que después de una rueda. Todos contra todos. O sea. 15 fechas. La tabla se parte. En 8 que van para arriba. Y 8 que van para abajo. Larra Niaga. Que ayer volvió a ganar. Frente a Lagomar. Es el único invicto. Jugó 6. Y ganó 6. A esta hora del campeonato. Hay un solo escolta. Y es Urunday Universitario. Porque ganó 4. Perdió 1. Y ayer perdió. El club atlético. Olimpia. Que era el otro. Que tenía una sola derrota. En su haber. Luego aparecen Sallago y Colón. Con 3 victorias. Y 2 derrotas. El conjunto de Estocolmo. Al igual que Tabaré. Ganaron 3. Y perdieron 2. Perdón. Ganaron 3. Y perdieron 3. Pero omití mencionar. Que tanto. Unión atlética. Como Capitol. También. De sus 5 presentaciones. Ganaron 3. Y perdieron 2. El único equipo. Que no conoce la victoria. Verdi y rojo. Perdió los 5. Que jugó. Lagomar. Ganó únicamente. Frente a Verdi y rojo. Y perdió sus otras 5 presentaciones. Ya se perdió. Un partido increíble. Ganó 26 puntos. Luego reaccionó. Tuvo la chance de ir a una larga. Porque había quedado con diferencia de 3. Tiró el triple. Marro. Y bueno. Lagomar es un equipo que viene herido. Como es un buen equipo. Buen entrenador. Damuro dirigiendo. El año pasado. Ya lo dirigió. El asistente técnico. De Braica. Y hay que ver lo que pasa. Es un campeonato parejo. Es largo este año. Porque. Son 16 equipos. Y luego se dividen. Y bueno. Es lógico. Que todos quieren estar entre los 8 de arriba. Que no es el objetivo de todos. Para olvidarse del descenso. Pero. Hay lugar para 8. No más. A propósito. Alén. Como se reanuda la actividad. Luego. De lo que será. El cierre de esta sexta fecha. Vamos a tener actividad el lunes. Por la séptima. Va a comenzar con 3 partidos. Colón. Olíbol Mundial. Atenas. Frente a 25 de Agosto. Y Olimpia. Unión Atlética. El martes. Va el televisado de la séptima. 20-15. La Rañaga será local. Frente a Capitol. 20-30. Jugarán. Tabaré Miramar. Verde y Rojo. Estocolmo. Urunday. Universitario. Frente a Huelca. Mislago. Marzallao. En materia de televisados. Para la próxima semana. Producción Tempil. ¿Dónde? Como decíamos. El martes. 20-15. Van a jugar en la Rañaga. Capitola en la Rañaga. El jueves. El Larre Borges. También. 20-15. Olíbol Mundial. Frente a Texas. Tres minutos. Y bueno. Vamos a ver la sensación. El martes. La Rañaga que viene. El primer invito. Sacando triunfos importantes. Ganóle a equipos interesantes. Y un cuadro que en su cancha. Se hace fuerte. El martes. Vamos a tener la chance. Tiene la chance de verlo por hoy. Tiene la chance de verlo por hoy. Tiene la chance de verlo por hoy. Momento de presentar quintetos a tres minutos del arranque del básquetbol. Cuando se agrupan los jugadores de Atenas para la arenga final. Así arranca el azulgrana, así comienza Atenas Y para el local, para la unión atlética En la base con el 12 Felipe García Los ayudas con el 10 Su goleador Dotti con el 1 Curvelo En la tabla con el 14 Otonero con el 33 Iquimanta Riaucas Su entrenador Esteban de la Quinta Para el equipo de Atenas En la base con el 3 Nicolás Lewi Los ayudas con el 6 Rani Con el 10 Rodríguez En la tabla con el 21 Agustín Zubich Con el 33 Interput del Argentino Galici Su entrenador Santiago Segovia Interesante ver entonces El debut de nuestro medio Esta ya ve Galici Recordar Que la hinchada de Unión Atlética Es la única habilitada A venir esta noche A la calle Belsen Y les puedo asegurar Que esto se va a llenar Y hay trabajo para Riaucas Y para Otonero En la defensa del Argentino Porque es un jugador Que se mueve ahí En el interno También se abre Lanza el 3 Hay que ver como se arreglan Porque Otonero más rápido O Riauca más lento Hay que ver ¿Cuál de los dos lo va a tomar? Vamos cerca Está claro arrancamos en dos Arrancamos Recuerda Reversión de la bola Seba Aguantamos hasta que este llegue Y volvemos Aguanta y todos hablando Sobre todo lo de la última línea ¿De acuerdo? ¿Va? No vamos a quedar con referencia De rebote Entonces Es que ustedes Los cinco Hacemos el tercero reboteador Escuchá Escuchá Está todo bien Nos han hablado mucho De este juego Todos estos días Nadie quiere ganar más que nosotros Nadie quiere ganar más que nosotros ¡Nadie quiere ganar más que nosotros! ¡Un, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Cuaco, Agu! ¡Hijo, estalla, Agu! ¡Au! ¡Para lado de Cuaco! ¡Cuaco para lado de Agu! ¡Para lo hacemos acá! ¡Nico, te abrís! ¡Nacho, te alejás! ¡Claro! ¡Au! ¡La goberna estalla! ¡Vos te va a estar acá ahí! ¡Si no recibe estalla! ¡Vos sabría acá! ¡Recibe Agustín! ¡Alto, bajo! ¡Si no hay! ¡Gardlich! ¡El candón con Agus! ¡No explica a los de transición contigo! ¿Está bien? ¡Eh! ¡Hay que defender para ganar! ¡Dale! 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 Y bueno, ya pronto los equipos recordatorios de algún sistema en el entrenador de Atena ya quinta motivación pura y su cancha tiene que revertir una situación del partido pasado que fue derrotado y bueno hacerse fuerza en su cancha lo que más le remarcó y estar atentos y concentrados. de a poquito sigue llegando la número 6 como se denomina Agus-Languera barra de Unión Atlética Gonzalo Salgueiro y Nicolás Revetria y Damián Enrico los árbitros para esta noche y nos preparamos en esta producción Tenfield junto a Horacio Malema Nebur y Matías Gómez en estadísticas para el cierre de la sexta fecha del Metro 2023 A propósito Alen ¿qué más me podés contar? el que va a debutar esta noche en Atenas Callave Calizzi 30 años para él 2-0-5 de Mar del Plata oriundo de Mar del Plata viene de jugar en Instituto de Córdoba eso fue lo último en la Liga Argentina seguramente repita en el equipo cordobés para la próxima temporada sin ir más lejos jugó el Mundial 2019 de China donde Argentina fue vicecampeón con su selección Vemos la pancarta que despliegan entre los jugadores los técnicos y los árbitros con el deseo de todos de erradicar la violencia Qué bueno sería que no haya violencia que sepan que es solo un partido de bastión acá no es la vida que lo disfruten que alienten a su equipo que no tenga el lío porque lo perjudican después viene la suspensión les quita de puntos y bueno en vez de ser hinchas son contras porque al perjudicar su equipo hay que tener conciencia tomar conciencia y venir a disfrutar a ver a ver ayúdme a ver a Nebur usted que sabe tenemos Paysandú con Dotti tenemos Salto con Lewis tenemos Mercedes con Zubic que otro departamento dice presente al menos en el arranque y bueno ahora me mató así de arranque si no me equivoco Joaquín Rodríguez Fray Ventos pero déjeme déjeme chequearlo pero estoy casi seguro que sí y bueno después los los internacionales ¿no? Gavitzi en el equipo de Atenas y el nituano Riauca en Unión Atlético Estalla ha nacido en Santa Fe jugando algo con Bersa Salgueiro en la mesa de control y eso hace que se demore un poquito el arranque que pudo averiguar a Le Manebur cuál es el inconveniente porque dos minutos después de la hora señalada aún no arranca la pelota ahí la cambió el árbitro principal Gonzalo Salgueiro y ahora sí va a arrancar ahora sí amigas y amigos el Tasha para saltar por Atenas Sigi lo hace por Unión Atlética y Básquetbol se cierra la sexta del Metro en producción Tenfield Unión Atlética y Atenas que dispone de la primera con Gagnic Nacho a la izquierda jugando para Joaquín y otra vez el Nacho Joaquín Tasha Beck Galici que revierte Lewis Amaga rompe se manda línea final deja para Joaquín 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 y pa 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 y Atenas en la primera Casi la pierde el conjunto de Unión Atlética se levantó a distancia y es doble Atenas por ahora en hombre a hombre en el arranque Gagnic Descarga para Joaquín Rodríguez Subic uno hay que tirar Gagnic y vale bueno 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 Gagnic y otro pa 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 de Atenas de puro bombazo saca cuatro Felipe jugaba para Riauca Riauca ponía para Dotti el balón se desvía y con doce para el tiro saca la unión Atlética y en el arranque Joaquín Rodríguez marca espejo con Dotti prendido con su goleador Andrés Felipe García con siete ante Lewis se manda el Fela tapa bien Nicolás insiste Felipe lo tapa otra vez Nicolás insiste Felipe no pudo meterla peleaba Galici pero la ganó el Fela catorce frescos para Unión Galici Curbelo 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 largo busca Talla B cachetea y se la queda el Baldosa otra pelota para Unión Felipe García descarga Otonelo rompe y va la ayuda llega de Galici falta tiros para Unión de Galici la falta la primera personal del argentino la primera en el partido y obligado porque se tuvo que soltar a la ayuda porque se había ido a la mague Subic Otonelo que fue del hecho invirtió sacó la falta de todos los lanzamientos para el Baldosa Baldosa el primero de Zurda y adentro reiteramos que Atenas presenta sensibles bajas para el juego de esta noche Alem Manebursi recién se enganchan escuchen atentamente sin Planels desgarrado sin Rogelio de León con Gripe el Baldosa no pudo con el segundo Talla B con el rebote y a correr Joaquín Rodríguez Subic amaga ante Dotti la pierde desde atrás recupera el sanducero y ahora Riauca jugando para Guillermo Curbelo contra el mundo descarga y con fortuna la quería Dotti pero se la quedó Joaquín Subic de frente y de tres corto lanzamiento busca Lewis gana Lewis Joaquín Nicolás Nicolás Agustín Gadnich 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 y Atenas abre seis seis puntos para el máximo goleador del partido hasta el momento dos de dos en triples para él y todos de tres los puntos de Atenas ahora comete falta justamente Gadnich la primera personal la segunda colectiva en el Ateniense y claro la falta porque intenta soltarse a la ayuda no se dio cuenta que estaba penetrando Tonelo el choque bien cobrado la falta Dotti parado Tonelo se hace sentir la gente de Unión Atlética Curbelo jugando para Andrés 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 Acrílico y afuera buscaba Subic gana Riauca Felipe García Antelewis descarga para Sigi Riauca incómodo Riauca erró cacheteó Galizzi y se la queda Felipe otra vez 14 frescos para Unión cuántos rebotes que cayeron en el aro de Atenas ganó Unión Atlética y cuántos ganó el propio Atenas ya me contás Curbelo 5 Curbelo se manda incómodo para Unión Atlética es sumamente particular la lucha de los rebotes hubo seis en el tablero de Atenas cinco los ganó Unión Atlética que todavía no tiene rebotes defensivos Subic falta sobre él y lanzamientos entonces para Agustín la falta del número 14 de Sebastián Otonelo la primera personal la primera colectiva en Unión y ahí lo importante meter la bola en la cabeza la llave Subic lo aprovechó porque quedó contra Siguimanta Riauca lo que menos fue hacia el alo y le ayuda la falta de otro en lo clara Agustín tiene dos Switch que sí Agustín también recupera máxima de seis el conjunto de Segovia Salunión Riauca sigue poniendo para Curbelo Guillermo está abajo Guillermo rompiendo por izquierda depositándola con derecha Lewis Joaquín de tres Joaquín de tres Joaquín 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 que no busca Tachavec pero gana Otonelo y en ahí falta elota del Valdosa para el Fela García Turbelo Turbelo abajo para el Valdosa 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 Felipe todavía con diez para tirar igualmente se la quemó y la clavó García Papa para Zulgrona el primer triple de Unión Atlética en el partido en dos intentos tres de cinco para Atenas en ese rubro ahora Lewis contesta el Saltenio para que Atenas recupere cuatro no ha notado dobles Atenas todavía en lo que va del partido cuatro triples y dos libres Felipe no tiró mira vos García contra Zubich incómodo para dos Felipe que linda conversión del Fela para que la UBA otra vez se coloque un noble pero aparte pasó una cosa el argentino todavía no lanzó al árbol lo que va del juez una pregunta ¿cuándo terminó la participación de Instituto de Córdoba en la pasada Liga Nacional Argentina? 2 de junio cayendo en semifinales frente a Boca Juniors estamos hablando de que pasaron 28 días cuando Lewis otra vez de tres pero contesta muy bien el tiro Curbelo toca Curbelo porque como decía Alen todos de tres salieron al hombre ahora distracción el amague y la falta le iba a decir acerca de Galici 28 días sin jugar pero se lo ve absolutamente en forma ¿no? sí, sí, sí aparte me hablaron de un jugador sumamente profesional llegó el martes a Montevideo ya contó con 3-4 entrenamientos antes de este partido causó muy buena impresión inicial en Atenas y un profesional jugador de selección argentina competencia de alto nivel yo no sé por qué tengo algún recuerdo capaz de decir equivocado de Galici jugando en Uruguay alguna competencia internacional cuando Tonelo la clava de afuera papapá para empatar qué lindo el partido es goleado y es parejo 15 de cada lado 4-30 por jugarle el primero Kadnich Zubic Zubic también castiga de afuera Felipe Curvelo 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 Largo de afuera busca Riau que cachetea Zubic se la queda Joaquín ¿sabes qué equipo integraba Galici? dígame Kimsa campeón de la Basketball Champions League en las Américas acá en el Antel Arena sin público sin público en plena pandemia frente a Flamengo exactamente se ve que fue ahí a Pakegi a puro bombazo Atenas se va 6 arriba por eso ya quinta solicita tiempo muerto y esa es la realidad a puro bombazo está a pie en detrés a pesar de que un centón el juego ofensivo a Galici ha tenido buenos resultados yo no sé qué pasa pero todos los primeros cuartos son goleados en el metro escuchamos a Jaaquinta seguí con lo que estamos convirtiendo seguí con lo que estamos convirtiendo vamos a la transición defensiva quedamos todos acá adentro vaya rápido agarrar uno con uno doble si se le pique doble si foco le hizo eso seguí con la ayuda de los picarros afuera seguí en los brazos pera pera o arriba dale dale y la preocupación de Jaquinta la conversión en la defensa principalmente el balance, no están bien, no están llegando bien, y luego van a estar que sigan jugando cortinas directas con paciencia arriba principalmente para sacar a Argentinos el único hombre grande que tiene Atenas, pero hay que ver lo que pasa, recién decía que fue goleado en el primer cuarto y pasa generalmente que luego baja la intensidad, hay que ver la dotación y la atlética tiene más plantel para tirar en la cancha recién se acercó Edison lanza el presidente de Atenas a hablar con el segundo árbitro Nicolás Revetria por el tema de los cánticos insultantes, es algo que preocupa en la gente ateniense en este inicio del partido Felipe jugando para Curvelo Curvelo con Andrés Gotti ante Joaquín ahí va el sanducero Otonelo Sebastián no pudo Riauca, sí Riauca tampoco, Otonelo falta sobre él, sigue ganando rebotes en ataque a Uniones de Zubich la falta a la primera personal la tercera colectiva fue el séptimo rebote ofensivo de Unión Atlética el segundo de Otonelo y de concentración ahí está Zubich no volvió a bloquear al Valdosa llegó tarde fue clara la falta se levantaba Dotti para tres tiró hierro, claro Galici jugó contra Peñarol por Basketball Champions League con institutos exactamente eso fue lo último eso fue lo último de Galici ahora sí ahora sí abrazo grande a Juan Diego que nos aclare el panorama 6 de renta Matián Atenas con brutales porcentajes en el gol exterior Zubich Joaquín posteado Andrés irá hacia afuera línea final descargó para Talla Vex se le escapó la pelota al argentino por eso corre el sanducero por acá Curbelo viene Zubich dice Salgueiro Agustín reclama que la pelota va al pie y no al pie a la pelota totalmente de acuerdo con lo que dice Zubich no intentó cortarla con el pie fue el pase que le mandó Dotti que fue malo le pegó en el pie y es lo que protesta Zubich Dotti quedaba enganchado con Joaquín Rodríguez dejan seguir y otra vez Sebastián corre Otonello que lo grita el Valdosa para que Unión se coloque a tres alentos estamos en goles exteriores 7 puntos para Sebastián Otonelo máximo anotador de Unión Atlética llega 3 de 5 en triple 60% para la UBA 6 de 9 67% para Tenas falta sobre Zubich reclama todo el pueblo azulgrana pero hay libres para Tenas de Riauca la falta la primera personal la tercera colectiva y lo que llamó la tensión fue el tardío que fue el pito porque ahí ganó ahí fue a largo y lanzó Marro ya se iban al ataque y ahí vino el silbato porque ni Zubich esperaba esa falta 3 arriba Tenas busca recuperar 5 llegó a tener máxima de 6 4 por lo pronto sigue sin tirar dobles a Tenas 6 de 9 en triples hasta el momento 4 de 5 en libres claro alguno podrá decir cómo no tiró dobles y recién Zubich tiró el doble pero como le cometieron falta no se cuenta el lanzamiento de campo a menos que sea convertido y ahí sí se considera como tiro de campo puso los dos Agustín por eso Tenas recupera 5 2 y medio para el final del primero Dotti ante Joaquín Andrés descarga y Otonelo ahora rompe y va y va y va y va parado lo esperaba Casagalici recupera Joaquín Rodríguez corre Atenas Zubich para Gadric 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 7 arriba Atenas de máxima y llegó el primer doble de Atenas en el partido 12 puntos para Nacho Gadric el máximo anotador del juego y ahora Atenas que marca corriendo la cancha luego el recupero defensivo hasta el momento Shakinta no mueve el plantel cuando Felipe revierte para Curvelo afuera Zubich con el rebote y se prepara la primera variante del juego se va a venir Cristian Modernel en Atenas seguramente por Galic Joaquín Rodríguez línea final reversión para Gadric dejó para Agustín 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 y Atenas se va 10 arriba y qué momento de ese hombre apareció con triples con faltas que convirtió en los libres Zubich fundamental en Atenas qué bien se está pasando la pelota Atenas Alema Nebura a eso mismo me iba a referir fue la décima asistencia del ateniense tan solo 3 tiene unión atlética 10 asistencias en 8 minutos y medio una barbaridad impresionante pero cuántos tiros de campo de campo anotó 8 y los libres también generaron por la distancia exactamente se vino Modernel como decíamos se fue Galic en Unión Atlética viene cabillón por el jugador Riauca y qué tremenda la imagen la descarga se ve lo que estábamos mirando en la penetración pisó la línea de frente está el juez mirándolo no lo vio vino la rotación el lanzamiento de Zubich para sacar ventaja de 10 Otonelo chica se pone a 9 y pueden ser 8 los dos adentro para colocarse a 8 Zubich Gagnich Modernel Christian para Lewin Nicolás Gagnich otra vez esta vez cerró el rebote lo pelea y lo ganaba Joaquín pero pierde la pelota y ahora Curbelo amagó notable aceleró se mandó y descargó Andrés Curbelo que sí doble para Unión a 6 último minuto del primero altísimo tanteador en este primer cuarto Zubich Rodríguez hay falta para dar en el azulgrana Joaquín hasta abajo Joaquín afuera Cavillón con el rebote otro Sanducero en cancha jugando ahora para Felipe García con Otonelo Otonelo Cavillón Cavillón Felipe aprovecha la cortina de Cavillón que ya se postea ante la marca de Gatnich cortó hacia el aro Curbelo no la pudo poner Modernel Arriesga demasiado Cristian pero la manda fuera Felipe y que Apulio tenía cuando lo decía del banco un tiro solo porque restaban Quint quedan 15 segundos tenía chance de quedarse con la bola y se con 6 porque el cambio de la rotación lo perjudicó se va a venir Trusic también en Unión Atlética que va a tener una falta más para dar en este último ataque de Atenas va a salir Dotti 15 segundos 4 décimas para el final recordar que Unión Atlética dispone de una falta para dar Gatnich para quien Gatnich uy Modernel solo Modernel termina rando y la última entonces es para Unión Cavillón que acelera y descarga para Eiffel García la pincha 7 6 5 ahora Felipe García torcido pelota pica afuera quedan 7 décimas se acabará el primer cuarto Orico dice que queda no queda bastante más de 7 décimas siguió corriendo el reloj para mí queda mínimo un segundo mínimo un segundo 1-7 claro si 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 está bien bueno ya hace un tiempo prudente para inventar algo todavía Unión con una falta para dar mientras Modernel reclama falta sobre él el anterior Joaquín la volea larga para Modernel falta de Cavillón todavía no de tiros de Cavillón la falta la primera personal recién la cuarta colectiva en Unión Atlética lo que no entiendo es cómo corrieron 7 décimas y ahí está el toque de bola que vio demasiado porque había quedado el 1.3 contra el toque ahora ya Quinta está reclamando algo que a mi criterio no le conviene se está diciendo cómo va a correr tiempo si debe caer más tiempo y la pelota para Tenas y ahora sí Salgueiro va a llamar al inspector de Unión Atlética por los cánticos insultantes que siguen reinando en este fin y siempre me acuerdo de esa última jugada como decía tu viejo pase largo tiro corto pase corto tiro largo ahora decidieron pase largo que es mucho riesgo porque podía interceptar la bola y tirar porque en unos 7 podía gastar un pique pero apareció esa falta una falta que según Cabellón no la hizo pero lo dejó en 3 cuartos canchos se alojó en zona de ataque ahora el equipo de Atenas usted ve lo mismo que yo Nebur ya Quinta estaba reclamando cómo había avanzado si, si, si coincide conmigo que si queda más tiempo se afavora a la Atenas coincido plenamente tal cual me quedo tranquilo que tan loco no estoy creo que después se arrepintió y le llega con el pulgar después te escuchó a vos me parece escuchó a Lali que dijo eso y dijo estoy reclamando una cosa que me perjudica porque por más que tiren rápido no voy a tener chance de tirar de nuevo aprovecha aprovecha para charlar algo con Segovia en el banco de Atenas cuando Salgueiro conversaba con el inspector y ahí le piden calma a la gente de Unión Atlética que aliente sí pero que insulte bueno y además le marcó algo como que iba a denunciar en el formulario no sé si era por ese manita pusimos el cartel antes de empezar el partido no la violencia que alienten tranquilo pero es difícil bueno un segundo entonces Lewis repone quien recibe y tira a ver Zubich abajo el pase no prospera Curbelo manotea y se acaba se acaba el primer cuarto amigas y amigos aquí en Unión Atlética ganan la visita Atenas 28 la U a 22 pausa y volvemos gracias por esperarnos amigas y amigos 6 arriba Atenas que llegó a tener máxima de 10 Gato Perdomo pasaron 10 quedan 30 minutos de básquetbol y fíjate coincide con el cambio de Galicia y con la rotación ahí se desorganizó un poco venía jugando tranquilo Atenas convirtiendo de tres pelos le dio la chance al equipo Unión Atlética de reacciones para ponerse a 4 para ponerse a 6 con 4 puntos ahí de Curbelo en la penetración de una defensa dura que no lo pudo mantener la ventaja el equipo de Atenas que tuvo un arranque tremendo lo que le decía hoy hemos visto cuartos bien jugados con alto porcentaje de lanzamiento luego luego no sé si es el cansancio que los equipos se adaptan a las defensas que se viene abajo el partido esperemos que sea así porque el juego está lindo con buena técnica con buena táctica y con altos porcentajes 12 puntos para Gagnic máximo anotador del partido hasta el momento 10 para Zubic lo medular en Atenas 9 para Otonelo 6 para Curbelo en Unión Atlética 7 de 11 64% en triples para el ateniense 3 de 7 43% para la UBA 10 a 5 lo duplica en asistencias el ganador parcial el básquetbol Serranuda y ataca Unión Atlética Felipe pa 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 y Unión rápidamente se pone 3 ahora Joaquín contra Trusic Rodríguez se hace el espacio al eje con Gagnic Ignacio 8 para tirar cortó hacia el aro Modernes no pudo insiste Zubic falta sobre Agustín de Trusic la falta la primera personal la primera colectiva en la UBA y otra vez Modernes que se pasó del aro pero la verdad estaba Zubic para tomar el rebote sacar la falta le cayeron duro al mercedario Modernes los animó aquí Rodríguez cortina de Agustín Rodríguez hasta abajo Rodríguez tira guerra pelea Zubic gana Felipe y ahora a correr Unión a correr García por izquierda Trusic Chotonelo doble de Unión a uno parcial de nuevo a cero contra el cierre del primero y el arranque de este segundo cuarto Zubic atacaba tira guerra insiste a Agustín pone los kilos gol y foul oh 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 le falta para Tena Zubic y tiene premio del número 9 la falta de cabillón la segunda personal la segunda colectiva también en Unión Atlética y otro rebote ofensivo ahí está Zubic se hace grande se hace ancho aprovechando la rotación de que no está Riaucas convierte el gol y saca la falta juega de tres puntos para el ateniense se vino Felipe Silveira en Atenas se fue al banco Lewis Zubic pasó a ser el máximo anotador del partido con 13 puntos además tiene cuatro rebotes y tres asistencias cuatro la ventaja de Atenas a la unión Felipe García García que incómodo lanzó tiro y error busca Tonello tampoco pudo o Modernel y la salida Felipe Silveira que fue la clave en la victoria de Atenas sobre Estocolmo en el borde de lo que fue el último partido de Atenas su primera victoria en condición de local aquí Joaquín de ataque de ataque de ataque de ataque dice Salgairo recupera Unión de Joaquín Rodríguez la falta la primera personal la primera colectiva también en Atenas donde se va a venir el jugador Nahuel Sanz y ahí está la penetración va hacia el aro no la vida falta porque tiene que estar pecho con pecho quedó enganchado Tuzic pero los jueces vieron otra cosa digamos la derecha el básquetbol curbelo revierte Trucic se le escapa siete para el tiro Felipe Cabillón contra Modernel gira hacia afuera y se levantó para dos el chat lucero Cabillón y unión a dos primeros puntos de Cabillón en el partido primeros puntos en ambos equipos que vienen desde la banca las dos subió la bola más con Agustín lo triplican en la marca Subic y hay uno de esos hombres que lo comete falta De Trusic es la falta La segunda personal de Felipe La tercera colectiva de Unión Atlética Donde va a reingresar Dotti Y se va Curbelo al borde Y tiene fuerza en las manos Había girado con el cibre No pudo penetrar, subió la bola Fue con todo Trusic pero La agarró dura Zubic para sacar la falta Zubic para Modernel Cristian que fue la campeón del último metro Con cordón, jugaba para Silveira Silveira Zubic rompe y va Agustín Llegó Agustín Agustín Zubic para que Atenas recupere 4 Y llega a su punto número 15 El hombre que va a jugar Liga Uruguaya por Aguada Que hoy volvió a sacudir el mercado Con la incorporación de Víctor Rudle ¿Y el tercer extranjero, Alemba Lebur? Seguramente puede ser Luis Santos Si no, se barajará y se dará de nuevo Pero la intención de Aguada es que sea el dominicano Cabillón llegó hasta abajo Y es víctima de falta Viene libre De Modernel la falta a la primera personal La segunda colectiva en Atenas Y se termina llevando casi todo vivo anual Con esta contratación Masiáce la de Santos Con Vidal 4 jugadores se lleva Del bicampeón Del equipo de Luis Abiano Fracasa el primer Agustín Emboca el segundo Cabillón para ponerse un triple Reingresa Joaquín Rodríguez En Atenas Va a salir Zubic El lunes me dijo que Unión Atlética Visita a Olimpia en la cúpula ¿Correcto? Si señor Atenas reciba 25 de agosto En la cúpula habrá duelo de hermanos Juan Diego en Olimpia Agustín en Unión Atlética Así es Hay otro par de hermanos jugando el metro Bueno, juntos Emilio y Leandro Y Juan en Los Medina En Tabaré También, perfecto Benahuel Para Felipe Gilbeira con Garnic Nacho Modernel 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 Para que Atenas recupere 6 ¿Y en qué momento? Porque pensaba un hombre de gol Porque se ha habido Zubic Que era el que estaba notando Y apareció Cristian Del triple Dotti Otonelo Ante Modernel Va el dos A qué maniobra Gira, tira Y doble Unión Atlética Acelera ahora el Nacho Garnic para Nahuel Santos Santos Se apresuró Nahuel Y de falta que no le dan De frente y solo El esperado Modernel Y ahora Felipe Trusic Trusic entró y salió Joaquín Nahuel Modernel Garnic Ignacio Garnic con la pelota Dejando para Joaquín Rodríguez Tres para tirar Por eso Garnic va otra vez Esta vez corto Modernel Modernel La pasa de lado Buscaba Silveira Pero gana Cabillón Y ahora García Si hay gol Dame tiempo Dice Segovia En el banco ateniense En el banco ateniense Felipe para el Valdosa Otonelo hacia adentro Gol y Fabio Abajo Abajo Dice Segovia De Garnic De Garnic Totalmente de acuerdo Puto al límite de los 5 Mirabolo Que encontró Dios Doble y falta Oh 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 Abra y falta Para Unión Que se pone un doble Y puede ponerse uno De Joaquín Rodríguez La falta La segunda personal Ahora sí La cuarta colectiva En Atenas Que queda en penalización Y era lógico De estar en problema Porque la rotación De Atenas Es más corta Había salido Zubic Que estaba en un momento Espectacular Y es lógico De buscar los momentos Para darle descanso Primero fue a Galicia Ahora Zubic Que son los hombres Que van a llevar el juego Y que van a cerrar El partido Le tiene que buscar El momento Donde darle descanso Y bueno Le pasó esto Escuchamos al entrenador Que bien pedido el tiempo ¿Vos con Krucic? ¿Vos con Dios? ¿Vos con Dios? ¿Está bien? ¿Aparte que es uno? ¿Vos tomaste de él O vos con un avillón? ¿Escuchalo? Escuchen Gracias ofensiva La miseta ¿Escuchalo? ¿Cuaco? ¿Te la da? Gays? Quizá Gays Gris Agüel Félix Cipri Recibemos esto Piqu Que lo hace Gris de Agüel Alcorco por ahí Por el medio Gris Después sacá a Agüel Para un tiro Va a quedar Guapo acá El tiro de Agüel y el lógico de pedir el tiempo primero para descansar y para armar porque la reacción ahora viene por el lado de la atlética al mundo ofensiva para tratar de anotar metió a Galici de nuevo en cancha repasamos resultados en otros escenarios final del primer cuarto 18 para Grunday 14 para Sallado final del primero 23 para 25 de agosto 20 para Colón quedan 40 segundos verdirrojo como visitante le gana 19-14 a Welcam no ha comenzado todavía por un problema de indumentarias mira mal Capitón falta de Dios pelota para Atenas la primera personal de Dios ya queda unión atlética también en colectivo bueno humo blanco en la calle Santiago Gadeo ahora si están jugando Miramar y Capitón 30 segundos de partido gana 3 a 0 Miramar sobre el tapio y acá volvió Tachavec consiguiendo sus primeros puntos en el metro efectivamente Dios Dotti Trusic Cavillón y Otonelo los 5 azulgranas que atacan Otonelo a distancia y para 2 Sebastián Corjo Joaquín con el rebote y a correr y a correr se le escapó la pelota se le escapó la pelota se entreveró y la perdió lo difícil es cansado era facilísimo está cansado está intenso sacarla para afuera había sacado una lucecita de 3 puntos la tiene que aprovechar pero la juventud pasa esas cosas segunda pérdida de Joaquín Rodríguez en el partido la cuarta de Atenas tan solo una tiene la 1 Cavillón Dotti falta en la defensa de Silveira la primera personal son tiros ambos equipos ya están en colectivas que falta y para qué lo tenía contenido largó el manotazo fue clara la falta de la chance en un momento el finido atletica no encontraba el gol ahí está ese manazo para qué estaba controlado lejos del árbol dos lanzamientos a Dotti adentro el primero de Andrés volvió Riauca sin puntos y con un solo rebote en su cuenta personal dejó el campo de juego el máximo anotador que tiene la UBA hasta el momento Sebastián Otonielo quien se fue con 13 puntos Dotti el segundo afuera Cavillón 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 para Andrés Dotti 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 pide falta el tiro no le dan Riauca a Andrés 6 para tirar se levantó Andrés y lo empató lo empató lo empató lo empató lo empató Unión Atlética que llegó a perder hasta por 10 Santos Modernel Silveira Felipe para que Atenas recupere 3 primeros puntos de Silveira en el partido 9 de 14 64% en triples para Atenas brutal lo que están bocando Atenas pero corrige mejor dicho contesta notablemente Dotti atacando el aro por izquierda puerta de atrás asistencia de Riauca de los 9 triples 6 jugadores han anotado Modernel Nahuel ahora son 7 ahora son 7 efectivamente y llegó al triple número 10 en 15 intentos una barbaridad 67% la efectividad Riauca Dotti Cortina de Riauca Andrés descarga para Cabillón rompe y va Cabillón a Tegalici descarga tiempo para Riauca falta y gol de Modernel la falta la segunda personal y se comió todo la magia y le estrapasa la descarga Riauca que gana y compró Modernel la falta bien cobrada protestan como antideportiva no porque se comió la magia le cayó arriba fue leve la falta volvió Lewis se retiró Joaquín Rodríguez en Atenas hubo advertencia al Banco de Unión Atlética la próxima simulación de algún jugador técnico la duda que a mí me queda sinceramente ¿no es la antideportiva de Modernel sobre Riauca? vos sabes que no porque compró la magia luego caía y le cayó arriba no le bajó la mano fue en el movimiento de un físico pesado está claro dos arriba Tenas y pelota porque Riauca no pudo con el adicional ahora pie inmediatamente reconoce Siguimanta Riauca y vos sabes que en un momento yo la di igual que vos pero después viendo la alteración y todo quedó que la mague lo compró Santos Modernel 6 reversión a la izquierda y ahora Tallavec también entró y salió Cabillón Manoteaba la salida Silveira y son tiros de Felipe Silveira la segunda persona la segunda casi igual intentando robar la bola sin chance de nada de unión atlística porque no tenía tiro iba picando tres cuartas de cancha de la chance rápido de que tenga dos lanzamientos se seguía el tiempo que pide el entrenador la falta de 2.57 para reorganizar ahora toma una posición Galicia tiene que buscar más adentro de tratar con más paciencia de que le llegue la bola y lo que está haciendo administrando bien los minutos de los jugadores lo escuchamos escuchen en ofensiva cuando vos cortinás tocalo tocalo primero para que él vaya y segundo todo eso no va a marcelá todo va a recibir pero en defensa síganme la idea aún mirá él está jugando mucho Palma apoya y hay versión cuando apoyan síganme acá hay uno ¿verdad? acá hay uno Catariauca chico chico cuando pasa el chico va un poco pero después cámbienlo y queden en zona es decir con este limpia este queda acá este queda acá Dasha vos bajás hago vos ahí me siguieron la idea vos está acá los retos vos tenés acá yo está ahí yo estoy metido yo estemos atentos los perimetrales pero vos te quedás acá solo cuando se empalma en ofensiva en ofensiva si podemos algún shipper si no algún shipper para el pique de él y la caída y bueno lo que pide que jueguen una cortina directa y que caiga el ataque y que lo esperen que lo habiliten ahí como el gol que hizo anterior eso es lo que pretende el entrenador de Atenas de involucrar más en el juego para sacar faltas para estar más intenso abrazo enorme para Nelson que nos aporta en materia de hermanos en el metro Diego Álvarez en Colón y Hernán Álvarez en Tabaré la pulga y el bicho Cabillón que sí y lo puede volver a empatar Unión Cabillón también para que Unión Atletica empate definitivamente el partido 2'55 por jugar en este segundo cuarto Tashavec Nahuel ante Trusic Zubic a la derecha para Tashavec que descarga para Nahuel mira el aro con cariño le quedan 7 para el tiro Santos para Agustín Zubic de frente y de 3 Zubic largo y afuera buscaba Dotti ganó Dotti y puede pasar Unión Atlética que si no me equivoco no estuvo arriba en todo el partido en ningún momento de lo que va el juego falta defensiva y tiros para Dotti de Silveira es la falta la tercera persona y otra vez le damos chance le da a Tenas chance de que tiene el lanzamiento otra vez la tercera falta todas iguales sin defensa cuanto va a salir a recibir hasta sin la bola Dotti le da la chance de que a libres se venga Unión Atlética y pueda pasar exacto por primera vez en la noche Unión Atlética puede ponerse al frente llegó a perder hasta por 10 28 a 18 ganaba Tenas eso fue en el primer cuarto Dotti pasó Unión un doble arriba el conjunto azulgrán ahora me aporta el amigo Fernando España y tiene razón los hermanos Arrillaga uno en verde y rojo y el otro en Estocolmo impecable gracias por el aporte también aquí viene Lewis Tashavec ponía para Gatnich el que desvía es Dios con 8 para el tiro sacar a Tenas Zubich 7 Zubich 5 Nahuel 4 Santos Santos afuera rebote largo de Otonelo unión al frente y puede aumentar Dios Joaquín Kruzic Otonelo se mueve Dotti recibe Dotti contra Gatnich ahora 5 para el tiro le quedan al Sanducero que rompió escapó atacó pero está Patashavec y en el rebote no pudo tirar Riauta se acaba la posesión de Unión por eso la pelota será para Tenas se va a venir Ollenardo en la UBA sale Trusich Dotti le dice a Salgueiro que primero toca la tabla y luego manotea Galizzi Salgueiro entiende que primero toca Galizzi y luego pega la tabla por la manera en la que Dotti le reclamó a Salgueiro a mí me parecería que tiene razón pero de nuestra posición el árbitro parece haber tomado la decisión correcta para mí también y como intimida Galizzi es creo la segunda o tercera tapa que pone en defensa Tashavec Tashavec Ocenar Ocenar Unión Atlética en los últimos 11 minutos de juego era lógico porque tiene porque tiene más banco tiene plantel más largo no entendí cómo arrancó zona porque Unión Atlética le tiene que dar intensidad de gastarlo Atenas ahora lo que está logrando mejor la rotación de Iñón más hermanos le agradezco a Mauro en Olimpia están los hermanos Leite Thiago y Alejo comparten el mismo plantel Dios escapa Dios se manda Dios descarga mal y Tashavec recupera y a correr Galizzi y a correr a la izquierda para Nahuel Santos se apaga el reloj de posesión por eso la pincha Atenas con Lewis Modernel Santos Modernel 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 afuera cachetazo de Riauca pelota dividida serán libres para Unión serán libres para Unión Delewis la falta a la primera personal está bien se salvan los jugadores había quedado enganchados los dos fue bueno el gozado ahí el bloqueo se quiso soltar lo agarró bien cobrada la falta es más el dos hace antideportiva no no sé si la van a ver están hablando entre los tres para tomar una decisión porque el jugador de Atenas lo agarró lo apretó van a ver la jugada Lewis protesta que quedó todo marcado el brazo pero lo marcó porque él lo apretó quería salir Dios de esa situación ahí está después del bloqueo la buscar Dios para salir rápido le agarra el brazo va a pasar a ser antideportiva ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Qué usted sabe? me parece que sí me parece que sí por la manera en la que lo sujeta y no lo suelta cuando vio que Dios podía salir con pelota me parece que sí antideportiva de Lewis entonces son tiros y pelotas para Unión que se aprovecha podría sacar hasta nueve de cara al descanso largo la quinta pidió el minuto que tiene disponible luego de los libres de Dios recordar por si acaso que a partir de esta semana se implementó que en los partidos televisados los árbitros pueden recurrir a monitores ante algunas situaciones esta es una de ellas Joaquín pone su primer punto en la noche Unión abre cinco y ahora cinco también el minuto que les decía lo solicita ya quinta Alemanebú prepara parciales en otras canchas cuando aquí nos vamos acercando al final de la primera mitad Unión gana por cinco piso Seba Seba Doty Si Bolsai Bolsai Escucha Cuando pegue Cuaco Sacamos Doty Sacamos Doty hacia la bola Está Al mismo tiempo Cuaco Seba, no tengas miedo si lo ves solo colgarse en la Seba Ahí va primera opción Si no hay Juaco Juaco y enseguida rompimiento Rompimiento para los tiradores Primera opción Seba Si no Dotti tirador Y si no vamos a rompimiento Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver el cuadro de saque Ahí van a buscar a Sebastián Otorero Que va a salir con una cortina para que penetre Tiene dos segundos tres Puede dar un pique hacia el lado Para sacar el gol de la falta Y si no, segunda opción de lanzamiento Dotti Dos segundos tres décimas Unión ganando por cinco Atenas para defender en colectivas Ochenar repone Hay un desvío en el camino, le queda Dotti Se levanta para dos, Andrés Corto busca Riauca Galizzi final Final de la primera mitad en la Calle Bell Sen gana Unión Atlética Gana por cinco Cuarenta y nueve para la Azulgrana Cuarenta y cuatro para Atenas Pausa Y hay triplazo de Macromercado Ya volvemos Seguimos en víos de Unión Atlética Fue final del primer tiempo Cuarenta y nueve para la UBA Cuarenta y cuatro para Atenas Repasamos los principales números Que ha arrojado esta primera mitad Cuatro de once En triples para Unión Atlética Diez de diecinueve Para Atenas trece de veintiocho En dobles para la Azulgrana Cuatro de trece Para las Alas Negras Once de dieciséis En libres para los dirigidos por Yaquinta Seis de siete Para los comandados por Segovia Veinticinco y diecisiete Respectivamente los rebotes Once y catorce Las asistencias tres y cuatro Las pérdidas Muchos más puntos en la pintura Para Unión Atlética Dieciocho a ocho En ese rubro están iguales En tantos que vinieron desde la banca Nueve para cada lado Reitero fue final del primer tiempo Cuarenta y nueve Para Unión Atlética Cuarenta y cuatro para Atenas Pausa Y venimos con el complemento ¡Gracias! 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 Gracias por esperarnos Amigas y amigos Dos minutos y algún segundito Para el arranque del complemento Por diez llegó a ganar Atenas Y ahora por cinco Está ganando Unión Atlética Lo cierto Es que Atenas Con grandes porcentajes En el tiro de tres puntos Sacaba la ventaja Pero luego Unión Atlética Entre el final del primero Y el arranque del segundo Le volvió a emparejarlo Y cerró mejor esta primera mitad Por lo que Entraremos al complemento Con el azulgrana Ganando por cinco ¡Gracias! Y lo dio vuelta Porque lo llevaba Atenas Arrancó mejor Tiene un quinteto mejor Con subir bien Con el argentino Que todavía no se insertó en el juego Pero Arrancarlo con un altísimo Porcentaje de triple De varias manos Vinieron los goles en Atenas Luego Ya Quinta le empezó A tirar el plantel Le empezó a dar intensidad Lo empezó a gastar Vino soluciones Dios anduvo bien También del banco En Unión Atlética Entraron jugadores Que fueron importantes Cabillón Se hizo duro Y ahí en esa rotación Que la aprovechó Doty enderezó Un poco en lanzamiento Reauca en su segunda entrada Entró mejor Y ahí se recuperó Unión Atlética Para hacerle un parcial De 30 a 16 Ahí sacó Ventaja de cinco El primer cuarto Lo ganaba Atenas 28 a 22 El segundo Lo ganó en Unión Atlética 27 a 16 Diferencia de 11 Con un parcial total De 49 a 44 Diferencia de cinco A favor de Unión Atlética Del local Alem Banebur ¿Me quiere contar Las principales estadísticas De este partido? ¿O me quiere contar Lo que está pasando En otras canchas? Como usted quiera ¿Qué prefiere primero? Decide usted Bueno, en otras canchas ¿Está bien? ¿Está bien? Garnis Se puede tocar A Briss Si no hay nada Recibe Garnis Fíjeme los Y ya con ventaja A Briss A Briss Contra Que goles al favor Y hay que ver ahora Cómo aguanta Cómo resiste Le queda medio tiempo Necesita urgente Que Galicia aporte Aporte en el goleo En defensa Se lo buscó Porque lo contuvo bien A Reaucas El que lo pudo Fue Zubich Con Ottonero Que Ottonero Estuvo mejor Ahí en ataque Lo aprovechó Pero Zubich En ataque Fue una bestia En bocó de tres En bocó de dos Tomó un rebote Fue buen jugador En el juego Un saludo grande Seguramente Se van a sumar Porque envió Abrazos para los dos Al gran Carlos Alberto Aguilera El patito Que nos distingue Con La teleaudiencia En la jornada de dos Grande patito Abrazo enorme Y un abrazo Grandísimo Amigo Al pato Fue un poco El hacedor De que yo Esté acá Después de los problemas Que tuve Habrálo conmigo Él Y Luis Umasi Cabeza Quien no está Y bueno Se dio una oportunidad Y acá Estamos En esta nueva labor Cinco arriba Unión Atlética Todos pronto Para el arranque Del complemento Por unión Dios Dotio Llenard Otonello Y Riau Capor Atenas Gadnich Lewis Rodríguez Zubich Y Galizzi Arbitran Salgueiro Rebetre Y Orico Producción Tenfil Que compartimos Junto a Horacio Bardomo Alen Manebun Y Matías Gómez En estadísticas Tashabek Joaquín Zubich Cortaba Lewis Se abre Zubich Gadnich Cinco Gadnich Se abrió Y se levantó Gadnich Corcido Robux Tashabek No pudo Otonel Dos y Quedó pidiendo Falta El argentino Se la sube Baldosa Y lo tocaba En el aire Y dio toda la impresión Dotti ahora Andrés Quebró por izquierda Soltó para Joaquín Dios ahora Dotti Cinco Dotti A la derecha Para Dios De tres De tres De tres De tres Joaquín Para abrir Ocho de máxima Y que es Importante El banco Y que lo nombraba Falta sobre Tashabek Cuando la quiso hundir A la línea El argentino Del minuano Ollenar De la falta La primera Personal La primera Colectiva En Unión Atlética Ay que lástima Hace falta Porque iba a romper El aro Mirá como la calzó Fue dura La falta Bien hecha Para que no convierta Pero Hubiese estado lindo Ese un día El argentino Dios Ollenar Dotti Y Otonelo Cuatro zurdos Presenta unión En este quinteto Cuatro El único que no es zurdo Es Riauca No es común No En un quinteto El 80% de zurdos No es común Cuando Tashabek Pone uno de dos Está mal El tanteador arriba 5-2-4-5 Puso los dos Ah entonces Peor todavía Está mal arriba 5-2-4-6 Ahí está Perfecto Ollenar Que tiraba Y erraba Zubich con el rebote Y a correr Lewis Lo que ustedes ven en pantalla Está perfecto Lo que está acá arriba Está mal Y acá Lewis No pudo jugar Para Tashabek Que reclamaba falta Raro que ni siquiera Nadie protestó Sobre todo Del Banco de Atenas Ollenar Riauca Andrés Ahora sí Acomodaron el tanteador Cuando viene Dotti Ante Galici Descargando Hacia la izquierda Con Ollenar Adentro Riauca Lo espera Tashabek Galici Perdón Riauca Media vuelta Y para doble Azulgrana Para recuperar 8 Joaquín Rodríguez Maniobra Se manda Polina Final Luego no pudo ponerla Como pretendía Riauca La baja Y Ollenar La sube Dios ahora Otonelo Quien lo para Tashabek Se le escapó A Riauca Recupera Gatnich Lewis Rodríguez Tashabek Galici Maniobra Ante Riauca Reversión Para Nacho Gatnich 7 para el tiro Gatnich Incómodo Para dos Torcídeo de afuera Se quedó Sin gol Atenas Pelota Que se pierde Afuera Y es para unión Y claro Se quedó sin gol Sin sistema No encuentra La forma De atacar Lo buscó a Galici Ahora se olvida De nuevo El argentino Tiene que insertar En el juego Subich malhumorado Porque hace rato Sus compañeros No lo buscan En el ataque De Galici La falta ahora La tercera Personal La primera Colectiva En Atenas Y ha tomado Malas decisiones Primero en el sistema Luego en el que lance Cómo jugar Cómo buscar Dónde poner la bola Acelera Dios Deja por el camino Cadnich Y ahora Riauca Dotti Dotti Riauca Cortó hacia el lado Senard Falta sobre él De Joaquín Rodríguez La falta también La tercera personal La segunda Colectiva En Atenas Donde va a reingresar Nahuel Santos Y la instalación Defensiva Ahí está No estuvo atento Perdió al hombre Miraba solo a la bola Con setos defensivos Del básico El triángulo Hombre de pelota No lo aplicó Dotti Dotti Amaga Descarga Dios ahora Siete para el tiro Ojenard Llegó hasta abajo A pura potencia El minuano Tiro Aguirro Subic Cadnich Subic Cadnich Nacho jugando para Tashavec Y ahora Nahuel Santos Agustín Subic Falta ahí a la línea Y cayó muy feo Cayó muy feo En la cadera Parece ser el golpe De Dotti Es la falta La segunda Personal La segunda Colectiva En unión atlética Y el golpe Fue con Dotti Ahí está Porque Dotti Se sube el talayuda Llega tarde Ahí le pone el cuerpo Sobre el muslo derecho De Subic Fue ahí Que fue tipo Una paralítica Que le hizo Con la cadera Dotti Agustín tiene dos Martenes quiere Ponerse a seis Atenas a seis Los dos de Subic Adentro Diecisiete puntos Para Agustín Siete de siete El libre es para él Diez de once Para Atenas Dios Ya se planta En el ataque Cortina de Otonelo Lleva hasta abajo Joaquín Qué lindo Doble del zurdo Qué buen partido Del número once Subic Chasabek Nahuel Santos Galici Contra Riauca El santafesino Ante el lituano Y ahora Nahuel Ocho para el tiro Ocenar Que no le baja la mano A la defensa Nahuel busca No encuentra Galici tres Nahuel tiene que tirar Y tiró De tres Pide falta No le dan Rebote largo Gana Subic Catorce frescos Para Atenas Agustín contra el Valdosa Giró hacia afuera Trancó la pelota Riauca con falta O de atrás O de atrás Dijo Rico La falta es de Otonelo Tal Pato Porque no siguió Todos los partidos El que anduvo por el bordel Hace poco Fue Facundo Pelistri También Fracaso el primero Facundo Pelistri Santiago Menchenko También subió esa noche Lucas Lemos Jugador de Liverpool Lucas Lemos Se saca ahora Fracaso el primer Agustín Embocó el segundo Vanegur Yo me hice el sonso Pero no me voy a distraer Es bueno ¿Qué quiere quedar? Son datos Y hay que darlos A veces Usted me quiso Hablar de otro tema Para sacar No, no, no Fue usted el que lo sacó Por si acaso Vanegur acababa de decir 7 de 7 Subic en libre Si acá Ofensiva la falta Que pita Revetria De Riauca La falta La segunda Personal La cuarta Colectiva En Unión Atlética Tempranamente Queda en penalización Gadnich Nahuel Santos pasa mal Riauca pelea Riauca gana La quedó el lituano Y a correr Oye Narda Hasta abajo Dotti Dotti Pa, pa, pa Y se va Se va Se va Unión 10 arriba Por eso Segovia Rápidamente Pide minuto 5'40 Le quedan al tercero Los 5 puntos de Atenas En el cuarto Fueron desde la línea Y ventaja de 10 Sacó Unión Atlética Porque Atenas Se distrajo No está bien En defensa Pero en ataque Tampoco encuentra Solución Ahora vino la pérdida De Nahuel Escuchamos al entrenador Fue muy bien De ventaja También Es parte del juego Cuando hacemos camiseta Después del bloqueo Del cross screen Cuando se llaman dos Agus Aparece acá Vean este pase Para triangurar Pero vean lo Pero vean lo El parimetral Vean el pase ¿Está bien? Proceso ofensiva Uno bajo Uno bajo Nico Y hay una cosa lógica Pide el entrenador Que lo ve bien De donde hay que darle El pase A Galici Porque cuando le niegan Por arriba Que el defensa Pasa Hacia el otro lado El pase Tiene que venir Del alto No de 45 grados Porque si no pasa Lo que le pasó Recién a Santos Que pierde la bola Katnich Atenas en problemas Perdiendo por 10 Unión Atlética Alcanzando su cuarta victoria En el campeonato Lewis contra Dios Nicolás Tashabek La reventó A una mano Para que Atenas Se coloque a 8 Primer gol de campo De Atenas Después de mucho rato Porque la primera mitad La cerró con 44 Y sin anotar En los últimos minutos Y en este tercero Solo tenía puntos de libres O Llenard Falta claro Y libres ¿De quién? De Zubich o de Galici De Zubich o de Galici Del número 33 De Tashabek Galici es la falta La cuarta Personal Va a volver Joaquín Rodríguez En el equipo de Atenas También Felipe Silveira Van a ser los cambios Que va a introducir El entrenador Segundo Y qué bueno Los dos pases De espalda Primero Dios Luego Tonelo Y corte Hacia Laro Del jugador De Unión Atlética De Ocenar Que esta vuelta Se hizo fuerte Fue a Laro Se aguantó en el aire Sacó la falta Y tiene los lanzamientos Actualizamos resultados En otras canchas Se dispara A Brundale Universitario Le gana 39-28 A Sayago 8 minutos Y se acaba el tercer cuarto 45 para 25 de agosto 41 para Colón 8-50 Y se acaba el tercero Fue final del primer tiempo Capitol Sigue venciendo Como visitante 45-29 A Miramar Mientras que Restan 8 minutos Para el final Del tercer cuarto 38 para Welcam 30 para Verdi Roja Atenas estuvo Entre el cierre Del segundo cuarto Y el arranque De este tercer cuarto Casi 9 minutos Sin goles de campo Hubieron números Que fueron fatídicos El 36 El 38 El 44 Se estacionó El Ateniense Otra vez 10 arriba Unión A ver que puede inventar Atenas para salir De este mal momento Le quedan 5 Para el tercero Momento que puede ser De quiebra en la noche Gatnich Abajo para Tallavec El pase no es bueno Se cerró Dotti Recuperó Y a correr Acompañaba el Valdosa Pero Andrés Prefiere abrirse Y esperar Dotti Para el Valdosa Se juntan los padres Del plantel De Unión Atlética No pudo descargar El Valdosa Pero la pelota Le vuelve con fortuna Y ahora Andrés Dotti para 2 Dotti Se encendió El Sandu 0 Y lo aprovecha Unido para abrir 12 14 puntos Para Andrés Dotti Ya pasó a ser El máximo anotador De Unión Atlética En el juego Vuelve Modernel En Atenas Sale Galici Cabillón por Riauca El cambio En Unión Atlética Y máxima de 2 Se lo soltó a Dotti En el ingreso de Dios Le dio más chance Le dio asistencia Le dio pase Para que pareciera El goleador Conjuntamente con Dios Máxima de 2 Entonces abre Unión Ataca Atenas Modernel Joaquín Rodríguez de 3 Rodríguez de 3 Papá de Atenas A 9 Ahora Dios Otonelo Baldosa Joaquín Andrés Dotti Joaquín 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 Corto Cachetazo de Dotti Que no prospera Zubich ganó el rebote Y a correr Ay mirá vos Roba Cabillón detrás Agustín Erró Insiste Otonelo Falta De quién De Otonelo De Otonelo La tercera personal Ambos equipos Ya están en colectivas Y qué robo Qué recupero Cabillón Ahí se apuró La pasó de lado Claro la falta Otonelo Con el antebrazo Desplazó Los tiró a los dos Para afuera No entiendo Cuál es la protesta ¿No? Y veo el lanzamiento Recién de Joaquín Rodríguez Qué bueno Porque es buen jugador 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 que está ahora En Peñarol Yo creo que Tiene futuro jugador De selección Porque es alto Porque tiene buen tiro Porque tiene buena penetración Le falta esto Minutos de juego Zubich Tiene dos Adentro primero Sigue sumando Agustín Atenas perdida por dos Y se puso a ocho Los dos adentro Para que Atenas se coloque Ahora a siete Vuelve Felipe García En unión atlética Se retira Ovacionado Joaquín Dios Agustín Zubich Goga su punto Número veinte Es el máximo Enotador del partido Hasta el momento Y rebotes Rebotes de Zubich Siete Llegará Llegará Son a dos Tres Ahora Tres A la izquierda Para Ollenard De ataque La falta Que pita Salgueiro Lo cerró bien Lo cerró bien Moderna De Ollenard La segunda Personal Lo cerró bien Y buena la actuación Porque cuando llegó El choque Enseguida Se fue hacia atrás Estuvo bien El gesto Defensivo Bien Cobrada La falta Silveira Al ataque Galici Con cuatro En el banco Modernel Zubich Joaquín Siete Joaquín Descarga Modernel Torcido Otonelo Felipe García Para Andrés Dotti Jugó para Cabillón Que con fortuna La encontró Abajo del aro Nuevo No pudo subir Insiste Agustín Tampoco Zubich Ahora sí El rebote Le cae Otonelo Erró también El Valdosa El penal Que erró El Valdosa No me la conté Dice Hinchado Unión Y corre Atenas En reacción Felipe A la izquierda Gandrich Joaquín 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 Golazo Para que Atenas Encuentre un siete a cero Y se coloca a cinco Dos veinticuatro Y se va el tercero Habíamos dicho Que sacó ventaja De doce A los cuatro veinticuatro Ahora en dos minutos Exacto Con ese siete a cero Acortó Se puso a cinco Le da esperanza Le da esperanza Le da esperanza Le da esperanza al equipo Atenas Va a volver Curbelo En Unión Atlética Se retira Oshin Y lo que son La rotación De los equipos Hablamos Lo bien Que anduvo Dios Se sintió Cuando salió Ahora Atenas Se le plantó Una zona Dos tres No encuentra Lanzamiento De tres No está trabajando Bien Contra la zona Y Atenas Lo aprovecha Corriendo en la cancha También Felipe García Dotti Dotti Jala El Baldoza Papapapapapapapapapapapa No 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 Rebote de Rebote de Unión Y en principio Digo que fue Curbelo Que la tocó Pero yo no sé Después En el intento De recuperar la bola Creo que me va a entonces Curbelo Otonelo Otonelo Cabillón Cabillón Felipe Felipe Dotti, 8 Dotti pide falta, se la dan, ah no, camina Camina Andrés 10 pelotas para Tenas Se puso enredado, le está complicando la zona en 3, al no encontrar el lanzamiento, ahí está la penetración el choque, se lanza de atrás y él camina Rodríguez que ahora intenta hacerse cargo del ataque, jugó para Subi y falta para Tenas que confirma la reacción 9 a 0 y puede ponerse un doble de Dotti la falta a la tercera personal, muy sentido en uno de sus tobillos quedó Subi y es bravo cuando se te cruzan así cuando va en la penetración, primera cortina directa y el rol bien hecho, giró donde había que girar luego Dotti que se le mete abajo, peligroso en la acción porque ya había ganado porque iba al aro, llega tarde Dotti pero se le cruza, es la peor jugada del básquetbol que se te cruza en adelante cuando vas penetrando pero ya está recuperado está bien Subic que con este doble se pone a 3 y tiene un lanzamiento el equipo de Atenas el minuto lo pide Esteban ya quinta por eso vamos a ir al banco azul mientras Alemán prepara parciales de otras canchas para actualizar en instantes vemos a Esteban conversando con sus asistentes se cierra la sexta fecha del metro y ya la séptima comenzará el lunes vamos a ir a ser vamos a irnos ofensivas tiramos solos tranquilo que se van a entrar vamos a intentar sacarnos al sexto vamos a intentar sacarnos al sexto si hacen arriba no ten 4 horas con la pelota acá cortamos y nos movemos la tranquilidad lo que no podemos aflojar es acá mano derecha mano derecha de Subic, mano derecha de Rodríguez dale, vamos a jugar y bueno, estaba preocupado por la defensa es lo que dice él no podemos aflojar en la defensa ahí está, ahí está el pisotón lo que yo te decía que cuando se te cruzan y vas entrando en bandeja es peligrosísima esa jugada fue claro, se desdobló el tobillo, se ató fuerte el campeón, sube y siguió en otras canchas se acerca, Sayago 2.30 para el final del tercero, 47 para Brunday, 43 para Sayago 4.20 y se acaba el tercero 57 para 25 de agosto 50 para Colón, todavía no comienza el tercer cuarto, Capitón le gana 45-29 a Miramar quedan 3 minutos del tercero 47 para Wilkamp 32 para Verdi Rojo Subic dice que sí que Atenas se pone un doble a 1.50 del final del tercero hay partido definitivamente aquí en la calle Belsen 10 a 0 el parcial de Atenas en los últimos 3 minutos de juego Carvae, jugaba Curbelo para Cabillón no la pudo poner pero le queda Andrés Doty Riauca en la cortina Andrés para Curbelo Curbelo 6 Curbelo busca, Curbelo descarga Andrés tiene que tirar tiró, tiró, tiró pero no rebote de Modernel y Atenas por empatar o pasar Badrich Joaquín Rodríguez Rodríguez descarga para Modernel se levanta a distancia y para 2 Cristian Corto Felipe y entraremos a jugar el último minuto del tercero ahora sí Felipe aceleró y Cabillón la puso y estuvo inteligente porque atacó antes que se armara la zona porque contra zona le ha complicado Unión Atlética Gadnich Modernel se levanta la gente de Unión Atlética el azulgrana gana por 4 Atenas ataca con Zubic de 3 torcido Doty con el rebote y Unión con la chance de aumentar Felipe García pasa mal ¿hay desvío o no hay desvío? no hay desvío le preguntó al otro fue no había visto nada salió y tomó la decisión bien yo creo que no la tocó nadie en la presentación pasó por bajo el brazo y la tiró afuera una pregunta Banebur usted sabe que yo estoy bastante loco ¿no? demasiado ¿pero no hay un aire entre Felipe García y el doctor El Pájaro García? Felipe Rodríguez ¿no? o Felipe García me dice Felipe García Felipe García Felipe García con el Pájaro García no no nada pensé que me decía Felipe Rodríguez Felipe Rodríguez se la puedo llevar un poquito más pero el Pájaro García con Felipe García nada el Apecillo claro sí cinco segundos y se va el tercero cabillo en error Riauca Riauca sí doble y final final del tercer cuarto abre seis Unión Atlética 67 la azulgrana 61 Atenas ya volvemos seis arriba Unión Atlética que llegó a ganar por dos y Atenas reaccionó tuvo el tiro para empatar pero lo cierra mejor la UBA para abrirse ahí Gato y este cuarto fue 18 a 17 a favor de un Atlético y uno de los causantes ese hombre Dios el número 11 con triples con penetraciones porque agarró la base le dio descanso a Dotti y ahí lo aprovechó descargó lo asistió y apareció Dotti también pero vinieron los cambios ahí uno de los pocos goles que hizo Galicia y hoy estaba Atenas que hace se pone en zona 2-3 una zona que le dio resultados porque ahí generó porque Zubich aportó hasta que se cansó cuando igualó cuando se puso un doble con un doble y una falta de él 63 a 61 luego un parcial de 5 a 0 para sacar ventaja de 6 en el ganador parcial 14 puntos para Andrés Dotti 13 más 9 rebotes de Sebastián Otonillo en Atenas está el máximo notador del partido hasta el momento Agustín Zubich 23 puntos 8 rebotes con 12 está Garnic Curbelo para reponer Felipe García y el ataque el primero de este último cuarto es para Unión Atlética Producción Tenfield con el cierre de la sexta fecha del Metro 2023 Cabillón Felipe García Curbelo Curbelo rompe y descarga Riauca la baja y ahora descarga Curbelo doble de Unión Guillermo octavo punto para Curbelo el primero desde el primer cuarto aquí Garnic se mueve Joaquín lo cierra Curbelo Garnic jugando para Rodríguez ante Riauca ahora manotea Sigi pelota para Garnic se va para el tiro ya miró el Nacho descarga para Cristian Moderné la maga se abre y se levanta para tres corto Cabillón y Unión con la chance de recuperar diez u once si hay bomba Felipe Dotti Curbelo Andrés Felipe once recupera Unión pa 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 del Fela para enloquecer a la número seis y que bien movieron la bola todos los goles anteriores fueron al lado del aro esta la anotaron cuando llegó al aro García apuntó y no perdonó y aquí se viene Garnic jugando a la izquierda para Felipe Silveira Garnic torcido momento azulgrana en la noche recupera once y puede abrir máxima y encuentra conversión en esta porque llegó a ganar hasta por doce partido absolutamente de rachas Riauca y máxima de tres abre la uva que responde al parcial de diez a cero de Unión perdón de Atenas con un once a cero por eso pide tiempo muerto ese gol y se quedó en sesenta y uno Atenas así terminó el tercer cuarto así sigue ahora un minuto cuarenta y ocho de juego enseguida vino el tiempo porque se le va al rival Zubic se murió se cansó Zubic tiene que volver el argentino ocho minutos cometido para la ofensiva nos costaron claro tengo que correr para atrás más rápido colapsar la pintura y indicar tiradores dos muy cerca dos más cerca ¿está claro? una más una más seguimos en rojo el que no tiene ni dos ni dos los demás nos enfrentó un poquito ahí pero se muñe en el tiro la ofensiva transición pero me juega la puerta atrás cuando paga esta acción no te recibe agarra el pintado profundo Feli hacelo vos aclaro todo el pintado para ver si recibo si no juegan a hacerle sus pasos y jugamos la transición con el pintado pero muchachos queda mucho juego calma y si queda mucho juego esa es la realidad lo tiene que aprovechar 8 minutos 22 tiene ahora vuelve Galicia a cancha va a tirar todo Atenas para tratar de recuperar a Chical con objetivos cortos trata de llegar a 5 puntos a falta de 5 minutos Gatnich Nacho Joaquín Rodríguez Galicia a distancia y para 2 torcido lanzamiento Felipe con el rebote unión con tranquilidad recuperó 13 mejor dicho abrió 13 y sale 8 minutos para el final Cabillón Curbelo Curbelo y otra vez Andrés de 3 Andrés de 3 Andrés de 3 se va se va se va unión abre máxima de 16 7.35 para el final Rodríguez Modernel tampoco falta sobre Talla Bec en el número 9 de Cabillón la tercera personal la cuarta personal perdón la primera colectiva en unión atlética y bueno la falta fue en el bloqueo cuando el argentino iba al rebote con fuerza para tratar de ganar un choque ahí de Cabillón se pensaba que había sido Reaucas pero no fue Cabillón el que lo sacó de juego la tercera finalmente de Cabillón la habían anotado mal arriba reingresaron Lewis Zubich y Santos en Atenas y aquí recibe justamente Agustín Joaquín Rodríguez se manda por izquierda choca con Riauca pierde la pelota que es de Dotti y a correr Unión no hay superioridad numérica pero Dotti descargó para Cabillón que ataca contra el mundo y pone el doble y se va expreso Unión a su cuarta victoria en el campeonato abrió 18 a 7-10 del final y sigue estirando el parcial se había puesto a un doble el conjunto de Atenas y hay un 16-0 entre el cierre del tercero y el arranque del último para el equipo de esa quinta ahora Lewis Tallavec corto el lanzamiento Curbelo con el rebote por allá la quiere Felipe la pelota llega para Dotti otra vez Andrés jugando para Curbelo Guillermo Riauca Riauca 20 20 20 arriba Unión Atlética 6-40 para el final del básquetbol otro minuto de Segovia y no pudo notar todavía el equipo de Atenas sigue en el 61 como terminó el tercer cuarto pero aprovechó Unión Atlética se le abrió el aro encontró un gol altísimo porcentaje en este momento consume su tercer tiempo el técnico de Atenas Segovia que en este caso solicita no poner micrófono a Lehmaneur cuénteme lo más importante de la planilla de Matías Gómez antes de llevarme a recorrer parciales de otras canchas Andrés Dotti 17 puntos para él 12 para Riauca 13 para Otonello 11 para Felipe García en el ganador parcial en Atenas 23 para Zubich 12 para Gagnich todos en el primer cuarto repasamos parciales 56-53 le gana Urunday Universitario a Sayago 8 minutos y se acaba el partido fue final del tercer cuarto 62 para 25 de agosto 60 para Colón ha comenzado el tercero extiende ventaja Capitol que le gana 52-35 al equipo de Miramar 6-30 y se acaba el tercer cuarto además 8-20 para el final del partido 57 para welcome 35 para Verde y Rojo hay advertencia hay denuncia hay denuncia exacto pero hay advertencia de un cántico más y se van eso es lo que quería apuntar si fue claro como decía Len primero le avisó que está denunciada la parcialidad el próximo cántico los jueces se retiran del espectáculo sería el colmo ¿no? con el mayor del refleto sería el colmo ¿no? otra vez Salgay lo llama el inspector de Unión Atlética sería el colmo que un partido de Unión está ganando por 20 bueno en esta cancha no fue que Unión Atlética había traído un partido increíble contra Vigua y se terminó suspendiendo y lo ganó Vigua en los escritorios sí, sí Silveira Lewis la sensación gato es que el partido está quebrado ¿no? y lo que queda mirar al hinchado las cosas que hacen porque es increíble ganando por 20 se pelean entre ellos ahora fue se tuvo que poner el inspector adelante le pidieron por favor que no cante más Lewis Santos tapa muy bien Curbelo y luego tiró como pudo Silveira será pelota para Unión ¿no viste la de Felipe García? no mirá, mirá, mirá mirá como sigue la jugada a ver a ver a ver a ver ah, no lo vimos Felipe García un rodillazo y la metió para adentro mira Andrés Fila García que infierno el arranque de último cuarto de Unión parcial de 17 a 0 para definitivamente liquidar el trámite mucho antes de lo previsto cuando Atenas había reaccionado 21 a 0 en el extendido a falta de 1.50 para el final del tercer cuarto y el problema que se quedó sin lata el cansancio de lo que se enteró Zulch el argentino que vino hace poco y no encontró soluciones porque el plantel más largo lo tiró en Chayaquinta ahí está lo estamos a ver a ver comentalo mirá mirá que lindo rodillazo de Felipe ahí vemos como la pelota acá de García Tuqui de Zurda como Lodeiro como Lodeiro con quien sí tiene un parecido bastante más pronunciado que con el pájaro García me animaría decir bueno usted ve en una foto del pájaro de joven va cerra y vamos dale 1 de 2 para Lewis ah no 0 de 2 para Lewis no 1 de 2 está bien claro 1 de 2 para Lewis Atenas encuentra su primer punto en el último cuarto desde la línea a 5'40 del final Felipe con quien le gustaría charlar Gato Verdomo de conjunto azulgrana porque la verdad que tuvo figuras repartidas en diferentes momentos y yo creo que y yo creo que hubo un nombre importante en la posición de la atleta cuando no salían las cosas que fue Juan Dios 2 de 1 de 2 para el rebote, lo aguanta Agustín y sale picando y es víctima de falta de Curbelo la falta a la primera persona porque vino del banco, porque vino revulsivo, le dio en defensa, le dio en ataque cosas al equipo para sacar la ventaja, luego después cuando el viento sopla se suben todos que frase, picante y se agranda el árbol uno sabe por experiencia sí, claro, por supuesto se mueve el Ewi, no puede recibir Castro sí Zubich Nahuel Santos doble ritmo, está Calaro Bandeja que no, Riauca que sí Cavillón, tranquilidad, Pidella quinta 4.50 para el final Unión Atlética encontrará su cuarta victoria en el certamen y mantiene también como muchos otros equipos en este metro el invicto en condición de local porque cayó frente a Oliguel Mundial en la primera en cancha de Larre Borges Cavillón para abrir 25 y viene de perder frente a Capitón en el Prado Zubich, Calizzi Nahuel Santos 22 22 Cavillón Curbelo la pierde de Cristiano en la salida levantan Santos para Zubich que ya estaban hasta que entiende los árbitros Agustín para Castro se tiraba de cabeza Cavillón con falta y se abrió de piernas Agustín se abrió de piernas Agustín en este caso Zubich porque son los dos Agustín y que noche por Agustín le dio el tobillo ahora le lleva el pie con la mano Cavillón le agarra el pie cuando se va cayendo le obliga a abrirse de piernas bueno una noche complicada ahora se llama para el entrenador de Atenas Algueiro reiteramos por la séptima fecha el próximo martes la Rañaga Capitol será el encuentro televisado en producción Tenfield ahora libre para Zubich 20-15 va a comenzar ese partido el jueves en el otro televisado de la semana tendremos oligol mundial Atenas también 20-15 Zubich que sí Zubich también los dos de Riau que para Felipe García ante la marca del Nacho Castro Dotti Riau Cabillón otra vez Cabillón que infierno barbaridad del Sanducero otra bomba para el cuñón recupera el 23 18 puntos para Cabillón 2 de 3 en triples para él fue la séptima asistencia de Dotti Zubich responde para Atenas llega a su punto número 28 Agustín ¿sabes que Zangueiro habló con el técnico de Atenas dijo que sacara a un jugador me parece que fue a Zubich por algún gesto algún problema con la hinchada me parece quebró Dotti y soltó para Felipe otra vez de 3 Felipe bueno Unión Atlética está jugando un básquetbol de Lux en este último cuarto otra bomba de Felipe y otra asistencia de Andrés sí se dio vuelta el tema triples 12 de 22 55% para Unión Atlética ahora 13 de 31 43% para Atenas Dotti 2.40 para el final disfruta la gente de Unión Atlética cuando recibe Felipe corto lanzamiento Zubich Dotti roba Dotti bandeja y doble 25 falta de Felipe son tiros para Atenas mira vos Felipe vio que estaba Dios para entrar y fue a cortar y Shakinda le dice porque Felipe y ahora diga que está ganando Unión por 25 se ríen todos y aparte sabe que le voy a hacer la nota y tiene que estar en la cancha porque fue en la cancha el jugador diría el título aparte Felipe pensó que salía él y no salió él se vino Joaquín Rodríguez sale Lewis en Atenas iba a salir Lewis no para mí iba a salir Zubich y le dijo algo el entrenador y cambió el cambio salió recaliente Lewis y sale ahí lo que le habla le habla porque vino le pidió al técnico lo sacara dijo Zubich que no que no lo saque quiere seguir jugando adentro para que Atenas se coloque a 24 García Javillón Otonello Dotti Manotea Santos 4 para el tiro le quedará en unión Joaquín se mueve Dotti recibe Dotti 2 para el tiro Andrés encontró un golazo que bárbaro el segundo tiempo de Andrés Dotti cuántos puntos cuántas asistencias para el San Luis o no 21 puntos para Dotti 8 asistencias quién es el goleador de unión en esta noche de goleo tan repartido y elevado Dotti Abdala Cabillón Felipe 1-40 para el final atacando Unión Atlética Pega un pie será pelota otra vez para el conjunto azulgrana se viene Sansone en la UAS sale Cabillón bueno salió Felipe García Abdala Sansone la quemó Pedrito sin éxito pero mirá vos Pagani tampoco pudo insiste Pagani tampoco pudo Otonelo sí y mirá lo que se arma en la tribuna de la parcelidad azulgrana bueno duró muy poco pero pudieron ver ustedes cómo desplegaban la bandera gigante los hinchas de Unión Atlética disfrutando de lo que termina siendo cómoda victoria del equipo de esa quinta Joaquín con el doble 24 Pagani Abdala que no Otonelo buscaba falta sobre él Nessi repone Abdala la sacó para Pagani Pagani erró Modernel 40 segundos para el final Joaquín Rodríguez cambia de mano ante Pagani ataca al 10 jugó para Modernel pero la falta es ofensiva de Joaquín Rodríguez la cuarta y ahí en la presentación no han visto entiende como se fiel el fondo de ataque había asistido bien la había puesto abajo pero ahí está la presentación está en el círculo clara la falta de ataque asistía el compañero pero bien cobrado se vino Lewis en Atenas salió Joaquín Rodríguez 36, 35, 34 y como Atenas defiende unión ataque Dios Sansone Sansone Dios Dios Abdala Abdala Dios Dios afuera cabezazo cabezazo de Pagani le pegó con la cabeza porque le tocó el lado pero se acomodó el lado y también cabezando se acomodó el lado y la reacción pero vale 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 20 segundos para el final la pelota es para Atenas Castro Modernel no ataca más Atenas le entrega Modernel la pelota al árbitro y es el final 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 del básquetbol aquí en Unión Atlética por la sexta fecha del Metro 2023 ganó Unión Atlética finalmente por 24 Unión 99 Atenas 75 goleo repartido en el ganador 21 de 2 y 18 cabillón 17 García 15 Otonelo en Atenas 28 Horacio Horacio Gato ganó ganó unión atlética ganó unión atlética amigas y amigos por 24 y actualizamos y actualizamos resultados de otras canchas 8 arriba Urunday Universitario sobre Sallago 68 a 60 a 1 15 del final además Welcome le va a ganar a Verdi Rojo gana por 15 queda un minuto Capito y gana por 20 frente a Miramar acaba de arrancar el último cuarto al tiempo al tiempo que a 1 se puso Colón pero gana 25 72 a 71 con 3 16 por jugar se van retirando los sosegados de Atenas que llegaron al escenario aquí en la calle Belsen recordar que el lunes el conjunto azulgrana estará visitando al club atlético Olimpia al tiempo que Atenas también el lunes será local frente a 25 Dagot festeja la gente de Unión Atlética mientras se prepara para charlar con nosotros el número 11 el zurdo Joaquín Dios adelante adelante Gato Perdomo o no bueno felicitaciones por tu actuación fundamental en la relación de Unión Atlética bueno buenas noches este ¿estás ya rasgó? dale con fe dale con fe nada punto importantísimo para nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa y bueno esto es corto así que ganar la mayor cantidad de partido posible y era previsible el primer tiempo parejo ¿no? si 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 la verdad que entramos medio dormidos en la defensa después lo pudimos ajustar y bueno en el segundo tiempo se dieron todas las cosas entraron todas las bolas y bueno pudimos llenar el partido yo le decía que el desgaste desde lo físico y del plantel largo que tiene Unión Atlética fue fundamental ¿no? si la verdad que tenemos muchos jugadores de calidad y bueno la segunda cuadra entra una mano un poco de aire tenemos un juego mucho más físico y bueno poder darle pierna a los titulares para que lleguen al final del partido bueno importante hacerse fuerte en casa y ¿cuál es el objetivo de esta Unión Atlética? la verdad que sí la verdad que sí la gente es una locura es hermoso esto y bueno vivirlo acá con mis compañeros mis amigos en familia es muy hermoso ¿cuál es el objetivo de esta Unión Atlética? ¿para qué está Unión Atlética? y bueno ir partido a partido llegar a pleó de la mejor manera y si podemos ser campeones sería un éxito bueno felicitaciones y a seguir en la senda del triunfo bueno muchas gracias acá me mandan un saludo a mi abuela a mi familia a mi novia y bueno un saludo a toda la gente que viene a apoyar partido a partido vamos arriba muchas gracias buenas noches felicitaciones por 24 por 24 ganó Unión Atlética sobre Atenas cerramos esta producción Tenfield gracias por la compañía chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.